Tienes para sí Sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Igual por mí Que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Te puedes animar y yo soy el metal Te voy acercando, voy a ir al nuestro plan Sigo comenzando, si así era el pulso Hola, ya, ya me estás haciendo más de lo normal Todo mi sentido me ha pidiendo más Te estoy pegando manos sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu plato despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a veces despacito Si me romparé desde tu laberinto Te cerro de tu cuerpo, tu lugar, un grito Quiero verte en tu piel, quiero ser un rito Que le enseñes a mi mamá En todos los lugares favoritos Por eso acabo de ir a ver en tu piel Conhece mi pasado, suerte de mi mamá En todos los lugares favoritos Chegó a los caminos, 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 caminos Despacito 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 Despacito, quiero verte a veces despacito Dime las paredes de un laberinto Decer de tu cuerpo, tu nombre es un grito Dime las paredes de un laberinto, pero quiero ser tu ritmo De que l'enseñes a mi mamá, tu suena de favorito Bona, son mi pasado, tú suena de morir Despacito, quiero verte a veces despacito 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 ¡Suscríbete al canal!